En 1950, contra todo pronóstico, contra toda evidencia, Uruguay fue campeón mundial de fútbol. La victoria ocurrió en el estadio de Maracaná, ante 200.000 personas, la mayor multitud jamás reunida en una cancha de fútbol. Y los 11 fueron autores de la hazaña, los 11 jugadores, contra Brasil, que era el favorito absolutísimo. Pero el más autor de los autores fue el capitán del equipo, Obdulio Varela. Obdulio Varela había sido, poco antes, también el capitán de la huelga. Los jugadores de fútbol del Uruguay habían estado en huelga, una huelga muy larga, de siete meses. Curiosamente, apoyada por la gente, que comprendió y compartió la reivindicación de los jugadores uruguayos que querían que se les reconociera el derecho de tener un sindicato, de sindicalizarse. Entonces ocurrió que el capitán de la huelga fue después, el capitán de la selección. Uruguay ganó 2 a 1, después de ir perdiendo 1 a 0, en gran medida gracias a su coraje, a su sentido de la dignidad. Había jugado con un tobillo inflamado. Y a la inexplicable serenidad con la que enfrentó esa derrota transitoria, ir perdiendo 1 a 0 en Maracaná. En fin, no era moco de pavo, pero después el Uruguay ganó 2 a 1 y todos festejaron en el hotel, salvo Dulio, que se escapó. Huyó del hotel sin que nadie lo viera y se fue a beber a los bares del río. Caía la noche, la noche más triste que la ciudad recuerda, según dicen los que la vivieron. Y él entraba, Dulio, en las cantinas, en los bares, y en todos lados se encontraba gente rota, destrozada, llorando. Y así viéndolos de a uno, le daban una pena tremenda. Pero ¿cómo pude yo cometer esta maldad, pobre gente? Y le parecían buenísimos. Pobres tipos, ¿cómo pudo ser? Y él, que los había odiado un rato antes, aquella bestia rugiente de 200.000 cabezas, ahora los veía de a uno. Y bebía con ellos. Por suerte nadie los reconoció. Estos llorosos, que gemían, todo fue por Ovidulio, todo fue por Ovidulio. Y ninguno se dio cuenta de que Ovidulio era ese que estaba con ellos. La noche entera, abrazado a los vencidos. ¡Al final partido! ¡Terminó el acervo! ¡Un gran partido! ¡Acaba el termino del cultivo! ¡Al final, señoras y señores, los entornos de la Alianza Nandí, campeón de cuarta vez! ¡No pueden ustedes imaginarse la emoción! ¡La alegría! ¡De crear algo extraño insensibile! ¡Se viene despecha y aleganza! ¡Un gran partido! 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 ¡Un gran partido!